Acá en la provincia, de ellas 85 fueron positivas, todas correspondientes a la transmisión autóctona. Y pertenecen a los municipios Niquero 5 casos, Jiguaní 7, Bayamo 31, Guisa 5, Guayarriba 3, Manzanillo 14, Cautocristo 16, Bartolomé Mazó 2, digo, disculpen, Cautocristo nos rió Cauto, fueron 16. Bartolomé Mazó 2, Yara 2, para un total de 85 casos. Como veremos, sigue siendo Bayamo el epicentro, pero tenemos la transmisión diseminada hoy en toda la provincia. ¿Podemos reiterar, Kenia, cuántos casos en Bayamo hoy? En Bayamo hoy hay 31 casos confirmados a la COVID en las últimas 24 horas. 31 de 85, 31 de 85, una cifra bastante alta y como usted dice, sigue habiendo dispersión de la enfermedad, doctora. Así mismo, y por ejemplo, en los últimos 15 días la provincia reporta ya 770 casos. Con una tasa de incidencia de 94,2 que ha ido incrementándose paulatinamente. Y los municipios con mayor tasa hoy tenemos, Niquero con los últimos 15 días, reporta 80 casos y una tasa de 190,9. Jiguaní con 84 casos en los últimos 15 días y una tasa de 140,6. Y Bayamo con 310 casos en los últimos 15 días y una tasa de 129,7. Son los municipios hoy con mayor tasa. Bueno, y tenemos también el municipio Guisa, que en los últimos 15 días reporta 58 casos y una tasa de 127,4. Son los cinco municipios con las tasas más elevadas. Y repito, la tasa de la provincia está en 94,2. Hoy tenemos ingresado en los diferentes centros de aislamiento 2.131 pacientes. De ellos, 461 confirmados activos hoy en la provincia. Es la cifra más elevada de confirmados activos que hemos tenido acá en la provincia. Eso le iba a preguntar, doctora. No había escuchado en todo este tiempo una cifra de confirmados tan alta. 461 confirmados en este momento de granma. En este momento de granma. Sospechoso, tenemos 607 pacientes hoy en vigilancia y por contacto 1029. Y se vigilan 34 viajeros. Hoy la provincia acumula ya 7.076 casos confirmados. De ellos, 6.725 autóctonos y 351 viajeros. En las últimas 24 horas se reportaron dos niños menores de un año y 11 de la edad pediátrica. Y se acumulan ya en la edad pediátrica 854 casos. Y de ellos, 45 están activos. Gestantes nos reportamos en las últimas 24 horas y acumulamos 66. Puérpera tampoco reportamos. Se dieron 576 altas. Tenemos 6.038 pacientes recuperados. En vigilancia intensiva, en Manzanillo, en la sala de vigilancia intensiva, tenemos 37 pacientes. Y no se reportan críticos ni graves en las últimas 24 horas. Se reportó en la pesquisa. Se pesquisó el 67,8% de la población general. Y el 97,3% de la población vulnerable. De la pesquisa se identificaron 703 personas con sintomatología sugestiva a COVID. Y de ellos, 120 clasificaron como sospechosos cuando se le aplica el test de antígeno. Y algunos que, aunque el test le dé negativo, pero por la clínica y la epidemiología, también clasifican como sospechosos. Es decir que la situación epidemiológica sigue siendo muy compleja, muy complicada acá en la provincia, con cifras muy elevadas y con pronósticos de continuar en ascenso estas cifras. Doctor, algunos elementos que usted acaba de ofrecernos en el programa, me gustaría puntualizarlos. 85 casos hoy positivos en la provincia de Granma, en 9 de los 13 municipios. Hay que destacar Niquero, con una tasa elevadísima, 190.9. Pero Giganí, Bayamu y Giza también tienen tasas de incidencia de la enfermedad, todos por encima de 100. Y en el caso de los confirmados, que ya la doctora lo destacaba, es la cifra más alta en un día que reporta la provincia de Granma. 461 personas ingresadas, confirmadas con el nuevo coronavirus. Y hay un elemento que siempre, en cada emisión, trato de destacarlo porque es la principal fuente que tienen los positivos. O sea, el hecho de que salgan positivos. Y es que 607 sospechosos y 1.029 contactos da una cifra de 1.636 personas. 1.636 personas. Y comparo esta cifra con el lunes de la semana anterior, cuando era de 950 personas. O sea, que ha ido incrementándose el número de sospechosos y, lógicamente, el número de contactos. Fíjese, del lunes de la semana anterior, 950 a 1.636, ha ido subiendo paulatinamente esa cifra, que reitero, es la principal fuente de los próximos positivos que tendremos en la provincia de Granma. Doctora, hay que extremar las medidas. El país ha decretado la fase de transmisión comunitaria de la enfermedad. Y muchas personas están hoy centrando todas las esperanzas en la vacuna, aun cuando los especialistas de salud, donde usted se incluye, han reiterado que no es solo la vacuna el centro de la esperanza para librarnos de la COVID-19. ¿Sigue siendo así? Así es, Yunel. Así es, hay personas que piensan que porque ya tenemos candidatos vacunales aprobados y vacunas aprobadas con una demostrada alta eficacia, ya está resuelto el problema de la COVID y nos confiamos y nos descuidamos. No es así. La vacuna va a jugar su papel, está jugando su papel. La vacuna va a evitar que haya reinfecciones, que las personas se reinfecten. La vacuna va a jugar el papel en el sentido de que va a disminuir mucho la morbilidad, va a lograr una inmunidad individual de cada organismo, que va a hacer que la persona que se ponga en contacto con el virus no llegue a la criticidad, no llegue a la gravedad. Pero no es la solución que hoy tiene el país para lograr la alta infestación que tiene y cortar las cadenas de transmisión. Hoy lo más importante es, para cortar estas cadenas de transmisión, es la disminución de la movilidad, el aislamiento y el cumplimiento estricto de las medidas de protección individual. Eso es hoy lo más importante y lo único que va a ser realmente eficaz para disminuir el contagio. Gracias, doctora. A propósito de la vacuna, le propongo a la doctora Kenia hacer un alto en la conversación y establecer comunicación telefónica con el doctor Reynel Marrón González, investigador responsable del sitio clínico Bayamo, en lo que respecta al ensayo Agdala fase 3. Como sabemos, se inició la semana anterior la vacunación de aquellos pacientes que resultaron ser placebo en el estudio clínico fase 3 de Agdala. Doctor, buenas tardes. Le escuchamos. Buenas tardes a la población de Bayamo y, bueno, fundamentalmente a los voluntarios del ensayo Agdala fase 3. Por aquí le habla el doctor Reynel, el investigador responsable del ensayo. Quiero agradecer primeramente a los compañeros de la prensa que me permiten llegar hasta ustedes. Entonces, miren, los voluntarios del ensayo Agdala, que hayan recibido las tres dosis, ya sea de placebo o las tres dosis del candidato vacunal, a los que recibieron las dosis del candidato vacunal, que pertenecen a los grupos CC08 y JL10, deben conocer que, bueno, que ya están vacunados y que no es necesario que se trasladen acá a la clínica, que posteriormente ustedes se irán llamando, pero que hemos tomado la estrategia de llamar sobre todo a los grupos FH12 y UVM09, que resultaron ser los placeos para poderlos inmunizar. A los compañeros que recibieron las tres dosis, pertenecen a estos grupos, deben conocer que mañana nosotros culminamos con la primera fase, o sea, la primera inoculación del candidato vacunal y que, por favor, acudan máximo mañana porque ya terminaríamos esta etapa, ya lo que haríamos después sería aplicarles la segunda y la tercera dosis. Muchas gracias a los compañeros de la prensa y, bueno, también al pueblo Bayamá. Muchísimas gracias, doctor, por esta posibilidad de establecer contacto con usted y aprovecho, además, para saludar y reconocer la labor de todas las personas, los especialistas, los choferes, a todo el personal que ha estado laborando durante todo este tiempo en el ensayo clínico Agdala en nuestra ciudad de Bayamá. Doctora, dentro de los datos de las últimas 24 horas en la provincia, 85 positivos, pero de ellos dos menores de un año. Así es, Yonel, nosotros hemos venido incrementando la cifra de pacientes en la edad pediátrica, ya, y nosotros, por ejemplo, tenemos ya 854 niños ya confirmados a la COVID en la provincia. Es una cifra bastante alarmante. Sí, son dos niños, son dos lactantes, uno de nueve meses y uno de once meses. Bueno, afortunadamente están estables y afortunadamente acá en la provincia nosotros no hemos tenido que lamentar hasta el momento ningún niño ni grave ni crítico por esta situación. Pero no es así en el país, todos vemos las estadísticas del país. Ya tuvimos que lamentar un niño de dos años fallecido en La Habana y tenemos niños críticos, niños graves, fundamentalmente son niños que tienen otras patologías asociadas, ¿no? Pero no deja de ser, es un riesgo grandísimo que estamos corriendo. Entonces, el llamado a la población, a la protección de nuestros niños, es una obligación que tiene la familia y es un derecho que tiene el niño de ser protegido, de ser cuidado. Entonces, todo lo que hoy la familia haga en función de la protección de nuestros infantes va a ser siempre insuficiente. No nos puede parecer una exageración hoy cuando tratemos de proteger al máximo a nuestros niños. Tenemos que blindar el entorno de ese niño, blindarlo, el entorno de ese niño y garantizarle a ese niño una infancia saludable, una infancia feliz. Sabemos que es difícil el confinamiento, sabemos que hay edades dentro de la edad pediátrica que son difíciles, sobre todo la adolescencia, pero no nos queda de otra que hacer todo lo posible por protegerlos y a su vez, dentro de esa protección, irlos enseñando a autoprotegerse. Estamos en un marco propicio donde la familia está mucho tiempo ahora en casa porque la exigencia sanitaria, la situación que tenemos nos obliga, vamos a aprovechar este tiempo y vamos a ocupar una buena parte de este tiempo en la enseñanza de la autoprotección de nuestros niños para su cuidado en relación a los temas de salud. Doctora, en los casos de la edad pediátrica que hemos tenido en la provincia, menores de un año, fundamentalmente la fuente de infección, ¿dónde ha estado? Han sido contactos de casos confirmados, ya dígase mamá, papá, abuela, tío, conviventes confirmados. ¿Qué dice esto? Que donde hay infantes, como ha dicho la doctora, en otras oportunidades, el uso del nasobuco tiene que ser también intradomiciliar, es decir, dentro de la vivienda debemos traer el nasobuco puesto. Igual pasa con las personas de la tercera edad, doctora. Así es, todos los abuelitos que nosotros hemos tenido con COVID y que hemos tenido que lamentar fallecidos, la mayoría de nuestros fallecidos han sido pacientes de mayores, ya pacientes de adultos mayores de la tercera edad, han sido abuelitos que permanecían en casa porque son abuelitos que han tenido otras patologías asociadas que no les permiten la movilidad y sin embargo se han infestado dentro de la casa porque han sido contactos de casos confirmados o de casos sospechosos porque la familia sí se mueve. Claro. Doctora, por último, un televidente pregunta si se ha confirmado dentro de la provincia algún caso positivo a la COVID que guarde relación con la cepa delta. No, hasta el momento no. Nos mantenemos con la sudafricana y la C-14 que es la común la que se inició. Hasta el momento no se ha aislado, lo que no significa que no esté circulando. Claro. Pudiera estar circulando y todavía no haberse detectado. Pudiera estar circulando lo que todavía... Exactamente. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros aquí en nuestro panel informativo actualizando a la población acerca del enfrentamiento a la COVID-19 y el panorama epidemiológico que vive la provincia. Dentro de los datos que daba la doctora, señalaba que el municipio de Niquero tiene la más alta incidencia en la provincia de Granma. Registra un 190.9 como tasa de incidencia a la COVID-19 en ese costero municipio. Y nos vamos hasta allá con el siguiente material que ha preparado la periodista Inés Castro Machado desde...